Vamos a ver distintos ejemplos de palabras claves a buscar. Buscamos por un tema, por ejemplo, STEMCENTRAL. Y cómo podemos ver obtenemos resultados en las dos colecciones, Research y Educación. Ahora, si nos interesa, podemos aplicar los filtros. Buscamos por una técnica de laboratorio o combinamos varias palabras claves, en este caso concreto varios instrumentales. Aplicamos filtros si lo necesitamos. En este caso, tecleamos en inglés los instrumentos de un experimento. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar buscamos un concepto en la enciclopedia de Jovem. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos ver también los vídeos que hay dentro de una colección concreta. ¡Suscríbete al canal!